He platicado con muchos, con muchos hombres y mujeres que tienen una supuesta pensión por tener más de 65 años. Y les digo, ¿y te alcanza para las medicinas que te trae la edad? ¿Te alcanza para comprar la medicina para la hipertensión, para la diabetes o para algún otro mal mayor? Y la respuesta es no. O sea que entregan una pensión, qué bueno que se hace, y Lili lo puso en la Constitución para que nadie se los pueda quitar. Pero también merecen que les den salud de calidad y que les den medicinas, que no les cobren. Porque de lo contrario, lo único que están haciendo es engañarnos. No te doy medicinas, no te doy salud, pero te doy un dinerito que no te alcanza para que te protejas.